La alcachofa protege el hígado, es diurética, favorece la digestión, disminuye los niveles de colesterol, de triglicéridos, disminuye los niveles de azúcar y también combate los radicales libres. Por todas estas propiedades se indica en disfunciones hepatobiliares, en colesterol, en digestiones pesadas y difíciles, en cálculos biliares, en diabetes, en sobrepeso, en problemas de piel como acné o dermatitis, en cistitis y cuando haya una falta anormal de apetito. Contraindicaciones. No se debe administrar cuando exista obstrucción de las vías biliares ni en lactancia, ya que puede dar un sabor amargo a la leche materna. Lo podréis encontrar aquí en la tienda.